Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, y sí, como están viendo, Boca Juniors en la Premier League y por acá tenemos también a River en la Premier. ¿Qué se vean en este video? Como están leyendo en el título, vamos a ver cómo le iría o cómo le va a ir a Boca y a River en la Premier League. Vamos a simular unas temporadas y ver cómo va todo. Por acá tenemos la tabla, que obviamente no empezó la Premier todavía. Si les gusta este tipo de videos, este tipo de experimentos, cosas así raras, rompan el botón de likes y déjenme ideas para más retos, para más experimentos en los comentarios. Así que ya saben, rompen el botón de likes, le dan un like, a ver si llegamos a los 1000, 1500 likes estaría bastante bien y en los comentarios me dejan ideas nuevas para videos de este estilo. Bueno, y también se suscriben, se suscriben también, claramente. Bueno gente, este video está patrocinado por OneFootball, la aplicación de fútbol totalmente gratis donde pueden seguir a sus equipos favoritos, ligas favoritas, jugadores favoritos y enterarse de absolutamente todo, de noticias, de fichajes, que ahora está en mercado de fichajes está con todo, OneFootball al toque, te avisa y también obviamente de partidos, ver los resultados. Yo obviamente ya la tengo descargada para seguir ahora las noticias de Boca y principalmente del mercado de fichajes, que Boca se está moviendo bastante. Así que la descargan, sigan sus equipos, sus jugadores, sus líneas favoritas y a disfrutar. Tienen el link ahí abajo en la descripción. Bueno, vamos a empezar esto, vamos a simular directamente hasta enero del 2022, hasta acá, hasta el 23 de enero. Nosotros elegimos el Arsenal, pero eso da exactamente igual. Avanzamos hasta esa fecha y vemos un poco cómo está hasta ahora el rendimiento de Boca y de River en esta Premier League. Que no lo voy a simular una sola temporada, porque es como su primera temporada y tienen el equipo de día de hoy, el presupuesto a día de hoy, pero estoy completamente seguro de que a medida que pasen las temporadas, dos, tres temporadas, ya el presupuesto se va a poner más parejo con otros equipos de la Premier. Y ahí es donde creo que Boca y River tienen bastante para pedir, porque son dos clubes muy grandes. Bueno, nos van a echar del Arsenal, no ganamos un solo partido, es un desastre. A ver si le ganamos a River, por lo menos. A River le ganó el Arsenal, yo. Bueno, vamos, le ganó el Arsenal, no nos echan, eh. Bueno, llegamos ya al 23 de enero, la primera mitad de temporada. Acá estamos viendo, por ejemplo, que el Arsenal le ganó Boca 4-2. Quiero ver cómo está la tabla, muchachos. Por acá tenemos la Premier, entre los primeros ocho puestos no está ni Boca ni River. El Arsenal está ahí, está sexto. Noveno, tampoco está. Décimo, tampoco. Décimo primero, está Boca. Para mí no está mal, eh. Para mí no está nada mal que Boca esté décimo primero, comparando el presupuesto que tienen los equipos de la Premier y Boca que llega acá con 15 millones cuando el equipo que menos plata tiene en la Premier tiene 200. O sea, bien Boca, décimo primero y River, décimo quinto. Bueno, los dos equipos por ahora se están salvando del descenso. Bastante cómodo, o sea, River ahí con 22 puntos. Boca tiene 30, Boca tiene 30, está muy bien Boca. Y todavía puede llegar a pelear por algo. Me parece que puestos europeos están muy lejos. Pero puede levantar algún puestito más Boca todavía. O sea, vienen bien dentro de todo para ser la primera temporada. No me esperaba que ninguno de los dos equipos estén peleando Champions. O sea, bastante bien. Y vamos a repasar un poquito también cómo viene la Liga Argentina, el Watford y el Barley. Viene primero el Barley, cómodo. Perdió solo dos partidos y el Watford viene cuarto. Pero bueno, tampoco estén, por así decirlo, dominando la Liga Argentina. Están a cuatro puntos independientes del Barley y el Watford ni siquiera está segundo. O sea, está cuarto. O sea, bien. Son buenos equipos, pero hay equipos de la Liga Argentina que le hacen muy buena competencia. Y vamos a ver un poco los goleadores, a ver si hay algo acá de Boca, de River. Tenemos a Matías Suárez. Matías Suárez, nueve goles en 20 partidos. De Boca, me parece que no hay nadie. Bueno, repasando acá un poco el equipo de Boca. Vemos que hizo una compra. Ascacíbar fue el fichaje. No lo hice yo, lo hizo la máquina. Fichaje bastante bueno. O sea, un mediocampista argentino. Para la Premier puede estar bien. Y creo que suma bastante. Bueno, River también metió fichaje. Fue un poquito más a lo menos realista, digamos. Pero creo que es un muy buen fichaje. Brumal, por tu vez. A préstamo. Me parece una buena incorporación, eh. Vamos a avanzar ahora hasta final de temporada. Hasta el 22 de mayo. Y a repasar un poco toda la temporada final. Que no vi las copas, por ejemplo. Voy a esperar temas copas y eso directamente a verlo en el final de temporada. Bueno, llegamos ya al final de la primera temporada. Bastante buenos resultados. Creo que sabemos con el Arsenal en los últimos partidos. Bien, el Arsenal termina cuarto campeonato. Igual tenemos 55 de técnico. Me parece que nos van a rajar acá del Arsenal enseguida. Vamos a ver la tabla. Entre los primeros ocho equipos no está ni Boca ni River. Obviamente era de esperarse y no levantó ninguno de los dos. Boca podría haber llegado a meterse si se hagan muy buenos resultados. Pero se ve que no lo hizo. Noveno no está Boca. Décimo no está Boca. Estaba décimo primero en mitad de temporada. ¿Sigue? No. Lo pasó el Wolves. Está décimo segundo Boca. Bajó un puesto. Bajó un puesto. Ganó 13 partidos. Empató 7 y perdió 18. River décimo quinto. Se mantuvo ahí con 40 puntos. Ganó 12. Empató 4 y perdió 22. Para hacer la primera temporada, como le digo, de los dos equipos. Creo que no está mal. O sea, con que se salven del descenso. Para mí estaba bastante bien la temporada. Y los dos se salvaron bastante cómodos del descenso. Así que muy buena primera temporada para Boca y para River. Desciende el Brighton, el Crystal Palace y el Norwich. Aunque no le importa a nadie. Boca quedó afuera en la ronda 4 contra el West Bromwich. Y River quedó afuera en la ronda 4 también contra el Brighton. FA Cup de mierda para los dos equipos. En la Carago Cup, en la Copa de la Liga. Tampoco tenemos a Boca y a River. River quedó afuera con Wolves en la ronda 4. Y Boca me parece que antes. Boca quedó afuera en ronda 2. Tuvo mala suerte igual y le tocó al Aston Villa. Un equipazo. La Champions, por si quieren verla ahí rápido. La final ahora se juega. Manchester United contra PSG. Messi contra Cristiano. Mirá, una locura. Y en la Europa League está el Lyon contra el West Ham. Miramos también rápido la Liga Argentina. Y tenemos al Watford que fue el campeón. 56 puntos. Segundo Lanús. Tercero Independiente. Cuarto Vélez. Quinto Racing. Y al Burley. Terminó sexto, que venía primero. Pechó bastante. Y en la tabla de goleadores aparece Pavón. Que no estaba antes. Con 12 goles en 38 partidos. Y Matías Suárez con 11 goles. Está en el puesto 22. Bueno, vamos a avanzar ahora hasta el final de la temporada. Y empezar la temporada nueva. Segunda temporada con Bucky River. Imagino que ya tendrán más presupuesto. Imagino que comprarán algún que otro jugador. Y yo creo que puede ser la temporada en la cual pueden meterse cualquiera de los dos equipos en el top 10. Para mí. Por ahí me equivoco. Y se estancan ahí. Terminan de nuevo en el puesto 12, puesto 15. Pero para mí pueden meterse en el top 10 en esta temporada. Si le dan un buen presupuesto y compran buenos jugadores. Bueno, hasta ahora se jugaron tres partidos. Y River está quinto. Igual son solamente tres partidos. A ver. Obviamente no va a terminar quinto. Eso no significa nada. Y Boca está decimoprimero. Pero son tres partidos nada más. Bueno, River metió dos fichajes. Rafael Leao, el portugués. Que viene en el Milan. Fichajazo, como les digo. Mirá. Pueden permitirse ya comprar a un jugador de 51 millones. El presupuesto de Bucky y de River cambió un montón. Y Gonzalo Plata, que está a préstamo. El ecuatoriano. Jugador joven. Bastante bueno. Son los únicos dos jugadores nuevos que tiene River. Así que, bien. O sea, se refuerzan bastante bien para esta segunda temporada. Boca, la verdad, que se movió bastante. Tenemos acá, en la delantera, a Carles Pérez. Este que juega en el Barcelona. Jonas Wynn. Un delantero danés. Que tiene cositas. En la mitad de la cancha. También se reforzó. Trajo a Otavio, el brasilero. 28 años. Y en la defensa. Trajo a Tiro Keller, el del PSG. Es un buen fichaje. Y Tyrik Mitchell, lateral izquierdo. De 23 años, inglés. A ver. Que los fichajes eran Otavio, que no iban a ser argentinos. Claramente son fichajes Faloupa, pensándolo. En si esto sería la liga argentina. Pero creo que son buenos jugadores. Y que tanto Boca como River se reforzaron bastante bien. Para pelear en esta segunda temporada. Llegamos a la mitad de la segunda temporada. Y a ver cómo viene esto. De momento, entre los primeros 6. No está ni Boca ni River. El Big Six está firme ahí entre los primeros 6. Durísimo. River está en el top 10. Está noveno. Ganó 11. Empató 4. Y perdió 9. Bien River. Y todavía tiene chance de meterse entre los primeros 7. O sea, tiene los mismos puntos. Ojito con River que puede llegar muy bien al final de la temporada. Boca, por su parte, viene décimo cuarto. Bajó comparado con la otra temporada. Ganó 7. Empató 6. Y perdió 11. Estamos viendo que por ahora, en esta segunda temporada, River está bastante mejor que Boca. Le saca 10 puntos de diferencia. No creo que River pueda meterse en puestos europeos. Ojo que River tiene chance de meterse en puestos europeos. En esta segunda temporada. Viene el equipo de Gallardo. Y Boca, bueno. Boca se está manteniendo bien. No tiene chance de descender por ahora. Así que dentro de todo, para hacer la segunda temporada, también está bastante bien. Y en la Liga Argentina, el Barley está décimo sexto. Una temporada desastrosa. Y el Watford octavo. O sea, no dominan la Liga Argentina estos dos equipos. Ni por casualidad. Boca quedó eliminado con el Liverpool. Y River pasó. A River le ganó al Carlisle. Pasó la quinta ronda. Boca afuera contra el Liverpool. Bueno, durísimo. Y vamos a ver un poco ahora también la Carabao Cup. Que es la Copa de la Liga. Que ya está a la final. Y Boca quedó afuera en semis. Llegó hasta semifinal Boca. Perdió con el Chelsea. A ver. Pero muy bien. Y una recontra pelea. Y River eliminó Boca por penales. Como tiene que ser claramente. Esto es Boca. Lo elimina por penales 5 a 4 en Manchester City. Y River dónde quedó afuera. Acá. Quedó afuera en la ronda 3 contra el Manchester City. Bueno, le tocó un rival duro. Pero bien Boca. Bien Boca. Llegándose en finales de la Copa de la Liga. Y River entre los primeros 10 equipos. Al final. Dos buenas temporadas dentro de todo para los equipos. Por ahora. Vamos a avanzar ahora. Hasta mayo. Se termina la temporada. A ver si River se mete en puestos europeos. Sería una locura. Pero estaría muy bueno. Y a ver si Boca puede, no sé. Levantar un poquito. Aunque sea. Meterse en el top 10. Estaría muy bien ver a los dos equipos argentinos. En el top 10 de la Premier. En la segunda temporada recién. Bueno, termina la temporada. A ver cómo quedaron Boca y River. Bueno, el Arsenal me parece que nos echan ya. Estamos sextos y... Está jodida la cosa. River bajó. Bajó River en la temporada. Boca casi se va a la B. Bajaron los dos equipos argentinos. River termina décimo segundo. Igual que Boca el año pasado. Ganó 12. Empató 9. Y perdió 17 partidos. Y Boca ganó 11. Empató 8. Y perdió 19. Se salva del descenso por 4 puntos nada más. Al final. Cayeron los dos equipos argentinos. River. Que tenía chance de meterse en puestos europeos. Termina décimo segundo. Y en FA Cup estaban los dos eliminados o no. No, River había pasado la quinta ronda. Igual quedó afuera con el Chelsea. Así que... Hasta ahí llegaron. Bueno, al final la segunda temporada fue peor que la primera para dos equipos. Un desastre. Vamos a ver la tercera temporada. A ver si levantan un poquito más. Bueno, a ver. Hay un par de nombres nuevos. Boca, por ejemplo, trajo a este Enes Unal. Que es turco. Jugaba en la Liga Española. Trajo también a Pascal Grob. Jugaba en el Brighton. O sea, son fichajes... Creo yo para la Premier. Normales. O sea, no son fichajes de un equipo que aspira salir campeón. Bryce Méndez. Pablo Piatti. Edson Alvarez, el mexicano. Este es un muy buen fichaje, la verdad. Y en la defensa había comprado a uno. No me acuerdo quién era ahora este. Adrian Truffert. No tengo ni idea quién es. Pero tiene 21 años. Demuestra gran potencial. Así que no está mal. Pero como les digo. Son fichajes para equipos de mitad de tabla. No para ganar la Premier. Y me animo a decir que River se reforzó un poco mejor. Trajo a José Juan Macías. Mexicano joven. Bastante bueno. En Beumo. Un delantero francés. Después de la mitad de la cancha no trajo a nadie. Pero en defensa es donde creo que se reforzó bien. Trajo a Robin Koch. Este juega en el lead de Bielsa. O sea, es un muy buen descensor. Y trajo a Pablo Mafeo. Un lateral español bastante bueno. Pero igualmente. Bueno, y este también. El arquero checo. Este no sé quién es. Pero lo trajo. Creo que los dos equipos se refuerzan para mantenerse en la Premier. Más que para clasificar a puestos europeos. No tienen mucho presupuesto. Los dos equipos. Vamos a avanzar hasta enero. Y a ver si me llevo una sorpresa. Y los dos equipos están ahí peleando por puestos altos. Pero no creo. Para mí van a estar ahí en mitad de tabla. Y hasta me animo a decir que algún equipo puede llegar a pelear al descenso. Bueno, mitad de temporada. El Arsenal viene muy mal. Para mí el Arsenal me echan ya. Y Boca y River no están. No están ni primero ni décimo. Boca está décimo séptimo. Y River décimo octavo. River por ahora se está haciendo la B. Boca se estaría salvando. Pero está ahí. Boca y River están peleando. Pero por el descenso y entre ellos. A ver quién se salvan. De acá a final de temporada. O sea, a ver si en MFA Cup dan la sorpresa. Pero bueno, River está en la repetición de la ronda 4. Tiene que jugar de nuevo. Y Boca quedó afuera con el Millwall. La segunda. Por favor, qué desastre. Y en Karaokap los dos equipos quedaron afuera en la segunda ronda. River con el Brighton pierde 1 a 0. Y Boca pierde por penales contra el Accrington. Que si no me equivoco juega en la cuarta. Un desastre, de verdad. Está haciendo una temporada peor que la otra. Vamos a avanzar ya hasta final de temporada. A ver si hay un milagro y empiezan a levantar. Pero yo creo que uno de los dos equipos. O los dos. Se pueden llegar a la segunda de Inglaterra. Y ya creo que esto sería un poquito el fin del video. Una demostración de que los dos equipos argentinos. No les iría muy bien allá en Inglaterra. Bueno, se echaron del Arsenal. Igual creo que no va a haber problema. Algún equipo de Inglaterra me puede llevar a ofrecer otro trabajo, ¿no? Sí, mirá. El Southampton. Equipo nuevo, papá. Bueno, seguimos avanzando hasta final de temporada. O sea, que del Arsenal no se echaron. Ahora tenemos que arruinar al Southampton. Llegamos al final de la tercera temporada. Creo que el Southampton bastante resultados malos sacó, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, ya me spoileé todo. Me spoileé todo. Se salvaron Boca y River, ¿eh? De pedo. Los dos. Se salvaron de pedo. Boca decimos séptimo a dos puntos del descenso. Y River decimos sexto a tres puntos del descenso. No, no, no. Tremenda temporada de Boca y River se salgan de casualidad del descenso. Bueno, vamos a hacer una temporada más. Y a ver si levantan algo. Pero vienen muy mal los dos equipos, ¿eh? No, no, no. No hay progreso, no hay progreso. Hay de caída total. Y a ver River que tenía que jugar la repetición de no sé qué. No, quedó afuera, quedó afuera, quedó afuera. Quedó afuera con los Wolves. Temporada desastrosa para los dos equipos. Avanzamos a la nueva temporada. A ver si en esta cuarta temporada hay un milagro y de la nada de equipo. Los dos equipos empiezan a levantar. Pero lo veo bastante difícil. Más que nada por los jugadores que fichan, ¿no? Fichan jugadores muy... Muy de descenso. Bueno, ya estamos acá en la cuarta y última temporada. A ver cómo le van los dos equipos. Vamos a ver los dos equipos, a ver si ficharon algo que tienen. River en el largo tiene Armani, Batalla, Centurión. Y este, el arquero de este checo. Defensa. Bueno, trajeron a este Bornau. Bueno. Robin Koch. Pablo Mafeo. En defensa, como les digo, no creo que esté mal. Pero no está mal para salvarse del descenso. No para pelear por meterse en puestos de Champions. ¡Eh! Este es un muy buen fichaje. El Bamba. El Bamba es un buen fichaje. El francés este. Gerson, el mediocampista, juega en Flamengo. En mitad de cancha por ahí está un poco mejor, ¿no? Tiene a Bamba. Gerson. Palavecino, tengo una media. Quintero. Y en la delantera. Borjita Iglesias. Macías. Este no sé quién es. Pero Borja Iglesias, por ejemplo, es un buen delantero. Pero no veo que con este equipo se pueda llegar a meter River en puestos de algo. En puestos de descenso se puede llegar a meter. Y Boca. En el arco tiene a Rossi y a McCarthy, que viene a reemplazar al gran Javi García. Después en defensa. Lewis Dunk. Tilo Kerr. Sigue Fabra. Sigue Rojo. Simacan. Este tiene cositas, ¿eh? Truffert. Queda este lateral bastante promesa, parecía. Después en la mitad de la cancha sigue Hasíbar. Está este Grob. Volvió Maroni. Bryce Mendes sigue. Epson Álvarez. Y en la delantera. Viene el hijo de Hai. Jonas Wynn. Carles Pérez. Tampoco tiene un equipo Boca como para meterse en puestos de Champions. Aunque creo. Y me la juego con esto, ¿eh? Ya veo que termina al revés. Para mí, Boca tiene mejor equipo que River, ¿eh? Para mí, Boca tiene mejor equipo que River. Vamos a avanzar directamente al final de la temporada de una. No vamos a parar en mitad de temporada. Vamos hasta mayo de una. Y a ver si Boca y River levantan un poco. Un poquito, aunque sea. Métanse los dos en el top 10. 9 y 8. Y yo me voy contento de este video. Final de la cuarta y última temporada. No están en el top 10. Boca aparece en el top 15. Bueno, Boca sabemos que se salvó el descenso, por lo menos. Y River también se salvó. De pedo. Nada. Ya está. No voy a hacer una temporada más porque va a ser lo mismo. O sea... A ver, la voy a hacer rápido. La voy a hacer rápido. Vamos a hacer una temporada más rapidito, pero... Están estancadísimos los dos equipos, ¿eh? Estancados ahí. Por suerte se están salvando de la Championship de irse a la B. Pero ninguno de los dos equipos levanta ni un poco. Boca, bueno. Boca levantó algo. Yo les dije, para mí Boca tenía mejor equipo que River para esta temporada. Y algo mejor salió, pero no, no. No están bien ninguno de los dos equipos. Lo hagamos una temporada más rápido. De una. Al final de la temporada. Bueno, nos echaron de un equipo más. Nos echaron del Sub-Habdom. Ah, bueno, mirá. Otro equipo de la Premier me quiere. Vamos. A destruir otro equipo más. Bueno, nos echaron del Crystal Palace también. No duramos en ningún lado, pero déjenme terminar la temporada. La puta madre. El técnico que estuvo en tres equipos en una... En tres equipos de la Premier en una temporada. Ahora agarramos el Stoke City. El mejor representante del mundo tengo, la verdad. No diseñó ni Boca ni River. No están entre los primeros 13. Es clara que están en el 12. En el 12 hay uno. No. En el 11. River top 10. Boca 9. Bien, me voy contento. Ya está. Listo. Dejo el video por acá. Y vamos a ver un poco cómo fue la FA Cup y la Copa de la Liga. En FA Cup, campeón en el Manchester United. Boca y River. Bueno, River está acá. River quedó afuera con el Leeds United en la quinta ronda. Boca me parece que antes, ¿no? Sí, Boca bastante antes. River quedó afuera en la quinta ronda. Y Boca quedó afuera en la tercera, con el Bristol. Lo elimina cada equipo a Boca acá en la FA Cup. ¡Uh! La cara a Boca. Boca llegó a la final, ¿eh? Lleguó a la final, pero la perdí con el Chelsea. Hubiese estado lindo haber ganado una cara a Boca. Boca en semis le gana al Leeds. Y River llegó hasta la octavos. Quedó afuera con el Nottingham Forest. Bien Boca llevando a la final. La mejor temporada de los dos equipos, sin ninguna duda. Así que nada, gente. Hasta acá este video. Conseguimos meter a Boca y a River entre los 10 mejores. Va, conseguimos. Yo no hice nada. O sea, se lograron meter después de 5 temporadas. 5 temporadas tardaron. Y no sé. Si sigo simulando. Si les va a ir mejor. O si va a volver a salir casi último los dos equipos. Yo lo voy a dejar por acá. Los metimos entre los 10 mejores. Y por acá lo dejamos. Rompan el botón de like si les gusta este tipo de videos. Déjenme los comentarios si quieren que haga más videos como este. Ideas para videos como este. Suscríbanse. Denle like. Síganme en las redes que tienen abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima. Y chau chau.